Sí, aquí dejo el dossier del caso. En fin, lo importante es que han demostrado ser estudiantes trabajadores y muy avispados. Buenas cualidades estas para ser un detective de altura. Por tanto, ustedes han cumplido. Ahora me toca a mí. El caso que les propongo es sencillo y a la misma vez difícil de resolver. ¿Saben quién es Becker? ¿No? ¿No saben quién es Gustavo Alfa o Becker? Repito, pero ¿qué les enseñan en el colegio? Bueno, bueno, seguimos con lo importante. Recientemente, en el Palacio de Congresos de Granada, se va a escenificar, a base de poemas de Becker, una pequeña obra de teatro romántica, pero el libreto ha desaparecido y los actores están sin material para trabajar. ¿Podrán averiguar dónde se encuentra? Espero que sí. Tengo toda mi confianza en ustedes. Hasta la próxima reunión y suerte la van a necesitar.